Hoy vamos con un nuevo cantante en el canal, Gabriel Enrique, y su canción Run To You en el concurso de Américas Got Talent, ¿vale? La canción es de Whitney Houston. Así que, quedas hasta el final para que descubramos juntos. Me temo que hizo una súper buena actuación en el concurso, lo he leído por ahí, así que quedas hasta el final, vamos a descubrir por qué hizo tan buena actuación y que nos depara la voz de Gabriel Enrique. Antes de ir con el vídeo, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Estoy subiendo muchísimos vídeos de reacciones musicales y no quiero que te pierdas los próximos. Así que, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. También comentarte que si quieres ser mi soporte en el canal, si quieres ayudarme y apoyarme en el canal, tienes por aquí abierto el botón unirme, que me ayudaría mucho, y también te dejo un enlace en la descripción del vídeo donde puedes realizar aportación económica, que desees. Un millón de gracias. Bueno, vamos ya con Gabriel Enrique y su versión recientemente, hace unos días, en el America's Got Talent, A-G-T, que he puesto afuera ahí en el título. Y, bueno, te comento que no sé mucho de él, sé que tiene una gran voz, por lo que he leído, y sé que tiene procedencia brasileña o es brasileño o algo así. Ya me diréis vosotros en comentarios. Eso sí, participó en el certamen de Estados Unidos. Vamos allá. Lo tengo por aquí. Vamos allá. Otras. Otras. Bueno, de primeras, ya vemos una pequeña frase de Gabriel Enrique, que pasada, ¿no? Qué pasada. Estoy escuchándolo por primera vez como tú, o, bueno, no sé si como tú, pero que sepas que es por primera vez que le escucho, ¿no? Ahora mismo. Y escuchamos una voz muy atenorada, ¿no? De tenor, y luego muy conectada con la voz de cabeza, que se dice, ¿no? Que es... Tiene muchísima felicidad para pasar a esa voz de cabeza tan fina que acabamos de escuchar, ¿no? Esa finura, esa delicadeza, eso era voz de cabeza. ¡Mira cómo se quedan los jueces, eh! ¡Mira cómo se quedan los jueces! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Fíjate, aquí podemos diferenciar muy bien las voces que está haciendo, los registros que está haciendo, ¿no? Ya sabéis que siempre, como decimos aquí en el canal, como os cuelo comentar, tenemos voz de pecho, tenemos voz mixta y tenemos voz de cabeza. Esas son, a priori, los registros. Y él usa sobre todo la voz mixta... Cuando hace voz de cabeza, está haciendo... Eso sería voz de cabeza, pero él utiliza también de vez en cuando voz mixta, que es una unión un poco con el pecho, con voz de pecho, con voz de cabeza, que sería... Que está juntando las dos, ¿no? Y eso lo hace muy bien, la verdad. Gran habilidad, ¿eh? ¿Ves eso, por ejemplo? Es totalmente falsete. ¡Guau! A ver, espera, espera un poco, tengo que parar, porque es que si no me meto, me meto aquí... Me eleva, me eleva todo esto. ¡Qué pasada, eh! ¡Qué pasada! Fíjate, me hace mucha gracia que hace con las manos, cuando hace un falsetillo, hace ese tipo de cosas y hace así con la mano, ¿no? Es increíble porque estamos escuchando que está transmitiendo mucho, evidentemente, comunicando mucho. Ahora te hablo un poco del texto, pero como llega muchísimo al público, ¿no? Ya vemos que el público está enloquecido. Pero me llama la atención porque casi, casi puede llegar con una voz mixta a lo que está cantando de falsete, ¿no? Exceptuando unas notitas, pero casi, casi puede hacer el mismo registro de la manera en la que quiere, ¿no? Entonces, claro, si en un momento dado quiere darle más potencia, lo hace de una manera. Y si en un momento dado quiere hacerlo más ligero, pues lo hace con falsete. Seguimos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, o sea, ¿qué? Chicos, no me salen las palabras. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Que lleva un flautín dentro. ¡Qué pasada, ¿no? A ver, vamos a volver a escuchar. Vamos a volver a escuchar, ¿eh? ¡Qué pasada, qué pasada! Es que cómo se queda, cómo se queda la cantante, la jueza, que no me acuerdo el nombre ahora. Déjame en comentarios quién es, cómo se llama el nombre de la jueza que está ahí. Qué increíble, increíble. Una pasada. Venga, vamos a seguir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que me he dejado muchas cosas en el intentero. Entonces, otra de las cosas que me parece increíble está siendo las coloraturas y las agilidades que está haciendo, ¿no? Esas agilidades, cuando está emitiendo una nota y quiere cambiar a otra, pues mete como adornos en medio y lo hace con pequeñas notas en medio que producen como, que son como agilidades, que son como adornos, que le dan un color diferente a la melodía que está haciendo, ¿no? Y eso le queda muy bien porque tiene mucha agilidad, vaya, valga la redundancia, en sus agilidades, ¿no? Tiene mucha facilidad en las coloraturas y esto es increíble. Ya, por ejemplo, esta misma última frase que acaba de cantar es un ejemplo de lo que te acabo de contar de las agilidades, fíjate. Fíjate, ¿qué bien hace? ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Me ha quedado corto, ¿eh? A ver. Bueno, 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 lo que fía la gente. Lo que fía la gente. Y por lo que he leído, al final, a ver, a ver si lo pongo bien, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Sí! Chicos, esto es el botón dorado, el Golden Booster se llama, creo que es, que le da pase directo, creo que es a la semifinal. Que dan muy pocos botón de los dorados, ¿eh? Dorados, ¿eh? Y a él se lo han dado. O sea, imagínate, imagínate cómo se han quedado los del jurado para darle un botón dorado. Así que increíble. Bueno, ¿qué decirte? Lo voy a dejar primero por aquí, que me ha gustado mucho. Lo voy a dejar por aquí. Muy, Gabriel Enrique expresa muy bien, expresa muy bien con su voz. O sea, comunica muy bien, transmite muy bien, llega muy bien, me parece. Y luego tiene esa habilidad de, especialmente en su registro agudo, él ya es un tenor. Entonces, su registro agudo de tenor está bastante cerca del falsete. Y tiene esa habilidad de pasar de un registro a otro muy rápido. Y tiene otra habilidad muy buena, que es la facilidad que tienen los agudos de hacer agilidades, de hacer coloraturas, de hacer adornos. Es genial eso, ¿no? Y eso ha sido, ¿no? Eso ha sido. Me ha gustado mucho porque tiene mucha potencia en su voz cuando quiere y luego mucha ligereza. Entonces, tiene como esos dos registros. Entonces, pues increíble, chicos. Una pasada, una pasada. Déjame en comentarios, por favor, qué te ha parecido. Porque es que lo de la flauta ha sido increíble. O sea, lo de escucharle así como si tuviera un flauntín ha sido impensable. O sea, muy pocos cantantes pueden hacer eso. Qué pasada, qué pasada. Bueno, no sé cómo irá en el concurso. Le seguiré de cerca. Creo que ha sido recientemente. Así que, o por lo menos el vídeo lo han subido hace poco. Así que le seguiremos de cerca. Eso, déjame en comentarios, por favor, tus impresiones. Después de ver a Gabriel Enrique y después a ver si te has quedado como yo, anonadado. ¿Vale? Déjamelo todo en comentarios. Y también, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Mi misión es hacer felices cada día a miles de personas mediante la música. A millones, que pronto seremos. Y lo hago con estos vídeos. Reacciones musicales, divulgación musical, canto, coros y muchísimas otras cosas más. Así que, para que no te pierdas los próximos vídeos, por favor, suscríbete al canal. Y activa las notificaciones y la campanita. Que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Y ya sé que la mayoría de los que me veis no estáis suscritos. Que me esto me lo chiva a YouTube. Así que suscríbete. Y activa las notificaciones para no perder los próximos vídeos. Que seguramente saque un nuevo vídeo pronto, los próximos días. Que te guste y no lo ves porque no estás suscrito. Así que suscríbete. Y, como te he dicho al principio, si quieres apoyarme en el canal. Si quieres ser mi soporte, que me ayudaría mucho. Tienes abierto por aquí el botón unirme del canal. Que, como te digo, me ayudaría mucho. Échale un vistazo que tienes ciertas ventajas si te unes al canal. Y también te dejo un enlace en la descripción del vídeo donde puedes realizar la aportación económica que desees. Un millón de gracias. Y, si no puedes hacer todo esto, no te preocupes. Que, como te digo siempre, ya me estás ayudando mucho. También me ayudas mucho si te suscribes al canal. Así que suscríbete al canal ahora mismo. Si le das me gusta al vídeo. Si me dejas un like. Si comentas. Así que déjame en comentarios tus impresiones sobre esta superactuación de Gabriel Enrique. Y, sobre todo, si compartes el vídeo. Si sabes de alguien de tu entorno, amigos, familia, compañeros de trabajo, yo qué sé. Que le guste este tipo de voces. Que le guste Gabriel Enrique. Que le guste dejarse sorprender. O que le gusten este tipo de reacciones musicales. Pues, regálale felicidad. La música es alegría, es felicidad. Y le estás dando un poquito de felicidad. Le estás haciendo un poco más feliz el día a alguien. Si le compartes este vídeo. Si le gusta, evidentemente, ¿no? Pero si compartes este vídeo, dándole al botón de compartir por aquí abajo. O copiando el link aquí arriba. Y enviándoselo por WhatsApp, por Telegram, por redes sociales, Instagram, Facebook. O por donde sea. Y así me estás ayudando a dos cosas. La primera es, como te digo, es a cumplir mi misión de hacer felices cada día a más personas mediante la música. Y esto lo haces compartiendo este vídeo con esa persona que tienes en mente. Y así seguramente le hagas un poquito más feliz el día. Porque la música es alegría, es felicidad. Y también me estás ayudando a que mi canal Jualu Music siga creciendo. Y tú puedas seguir viendo mis vídeos día tras día. ¿Vale? Mis nuevos vídeos día tras día que voy creando. Así que, comparte el vídeo. Dale a compartir. Suscríbete al canal. Y por último, déjame en comentarios si tienes sugerencias sobre nuevos vídeos que creas que pueda reaccionar. Sobre Gabriel Enrique o sobre otros de Américas Got Talent o lo que sea. Todo es bienvenido y os escucho siempre. ¿Vale? Déjame en comentarios. Te espero en comentarios. Un millón de gracias por llegar aquí en el vídeo. Espero que tengas un feliz día. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.